quiero que usted le diga al público cuál es su nombre mi nombre es lina 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 cruz lina cruz yo soy lina cruz me dicen la jabalía lo que no me gusta que me diga a mí es la jabalina porque eso de jabalina no me gusta mucho que se llama lina y la java lina la java no la java lina porque usted nació donde por favor yo nací en camajuanilla en muelas quieta para mí usted era más del oriente del país del centro camajuanilla en muelas quieta y usted se está orinando algo para mí me pone nerviosa eso de las cámaras y ya y usted siempre vivió en camajuan y en camajuan y no después yo me mudé para la bala en el cerro y ahora yo trabajaba vendiendo cosas en las tiendas afuera de las tiendas afuera la toallita de toallita húmeda tres pesos como la tenía a tres pesos ya como la cogía a un peso más pesada y el caña que le guardaba en esto para vivir allá ya porque en esto le cobraba aquí desde que llegamos aquí porque aquí las leyes son diferentes postura yo por lo mismo vamos a comer que nosotros vamos a comer a lugares caros a los lugares carísimos nosotros aquí no se puede sin marca como aquí donde aquí porque es que aquí no anunciamos lugares caros aquí anunciamos lugares deliciosos como la rosa restaurante es una maravilla a que usted no va a boca a boca va a boca a que usted no se llena de valor y va a boca porque ya tiene carro pero hay por ahí tiene carro no tiene carro si yo tengo yo yo le yo de un amigo que le pude gestionar un carro de brickel motos hay papá pero que están afuera que contento está él con el carro de brickel motos hay sólo un amigo mío que se llama andy vásquez así gusano pero se monta en ese carro y pone música americana y se sienta más como se oye la música de brickel motos que lo tiene todo vuelvo a usted usted se parece tanto un camarógrafo que trabaja parece la hermana de nuestro camarógrafo que viene hoy también lo que tengo una batería que usted no se puede perder está usted relacionada con un camarógrafo que se habrán quiero que los productores pongan este comparativo para que me digan porque si no si no son familia ustedes van al mismo peluquero verdad de verdad que sí mire aquí está usted y le voy a enseñar a nuestro camarógrafo mire este es usted pero este es nuestro camarógrafo el mismo el mismo corte de pelo oiga usted conoce conoce ya miami porque iba mucho años yo tengo de todo aquí la capirra de hallalía el colorado de barcelona el cojo de hallalía no se tiene que tocarlo ya que usted está aquí le quiero decir por qué no se queda con nosotros y y busco no sé algo que hacer en este equipo yo puedo bailar no bailar no con esa cuerpa no la cintura y no los carnavales lo que yo formaba lo que formaba yo revolvía que comparsa baila usted estuvo en el año de la bronca que la bengala fue saltando por todo el malecón y le dio a la carroza de los guaracheros tú estás riendo de mí esa música esa es la que estaba el día de la bengala esa es la que la pone malo esa es la que la desespera esa es la que la desorbita esa es la que la pone como mal cuidado con las tres prende vamos a este mensaje y vengo con la comedia vamos vamos y y y y